¡Mira, mira, mira, mira! ¿Cómo se dan las cosas, Timba? Mira, mira, lo que es cubierto Mira, mira, mira ¡Diamatito! 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 ¡Diamat... ¡Ah, qué mola! ¿Lo ves? ¡Mira, él también le ha gustado! ¡Wow! ¡Sí! ¡Nega! ¡Uhhh! 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 ¡Estamos haciendo zumba! ¡Sí! ¡Uhhh! ¡Dalo todo, nena! ¡Hermana negra! ¡Vamos, dalo todo! ¡Uhhh! ¡Dale! ¡Así! Le vas a cortar la mano Repete algo, repete algo Venga, va Eh... En mi barrio crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía Mientras estudiaba, me sacaba graduado y la gente me decía ¡Ya que te ha pasado! ¡Toma! ¡Ya! ¡Brrrr! ¡Rica, taca, taca! Tantos preguntaban que si se ha parado ¡Que mira, Trollino! ¡Cómo está parado! ¡Uh! ¡Parado rima como un parado! ¡Vamos! ¡Vinela! ¡Sigue mi ritmo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Trollino despistado! ¡Trollino despistado! ¡Te has quedado parado! ¡Te has quedado parado! ¿Qué te ha pasado? ¡Se la ha parado! ¿Qué te ha pasado, Trollino despistado? ¡Que te has quedado un poco empanado! ¡Eh, que se va! ¿Eh? ¿En serio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vuelve! ¿No le ha gustado nuestra actuación? ¡No! 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 ¡Por el otro lado! ¡Que no! ¡Que te vas a matar! ¡Que te muera! ¡Que te muera! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que os vais a caer todos! ¡Que os morir! ¡Por favor! ¡Os habéis muerto todos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.